Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a nuestra cabina de transmisión junto a Mario Kempes, Fernando Palomo. Todo listo para que hoy se juegue por la Liga. Hoy estará jugando el Hamburgo frente al Bayern Múnich. Bueno Mario, algo que decir al respecto de este equipo visitante. Ahí cuando uno comienza como favorita la temporada y después los resultados no se dan, es complicadísimo. Estos eran firmes candidatos a ser campeones y sin embargo las expectativas han quedado demasiado lejos todavía. Los centrales seguro estarán atentos porque hoy les tocará chocar y mucho con el muro que es Tito Lewandowski. Bueno, Fernando, vamos a ver. Lewandowski, ¿quién no lo conoce? ¿Dónde no juega bien? Cualquier equipo que lo lleve, en cualquier equipo hace goles. Es un fenómeno. Tanto de cara al arco como jugando de espalda. Este estadio antes de conocerse con un nombre comercial era el Ballpark Stadium, el parque de la gente. Pero seguirá siendo así. El parque seguirá siendo así, a lo mejor cambió el nombre del estadio. La gente es la que lo llena, el estadio del pueblo. Tampoco te enoja. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables. Pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Ahí se vienen los 11 que ha puesto el técnico del Bayern para enfrentar este partido. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido. Con el énfasis que será apenas el arranque que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. En este club estuvo siempre bien instalada la cultura de ganar. Es algo que estaba muy identificado en la camiseta del Bayern Múnich. Después llegó Guardiola y llegó el sello de ganar, pero ganar de una manera. Hay equipos que ganan sin tener idea de cómo se juega bien en la pelota. Y hay otros equipos que ganan sabiendo el objetivo y jugando bien en la pelota. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Le va el Nocchi para mandarle al fondo. ¡Gol! Ni un cuarto de oro en el partido. ¡Ya tenemos gol! Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. ¡Qué pedazo de gol Marito le metió en toda la comba! Se requiere mucha habilidad para darle ese efecto al balón. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Luis Holpi. ¡Epa! ¡Esta es buena! Se queda con la pelota en el costado. Interceptando el pase. Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. Nada más que en el partido. ¡Müller! ¡Gol! ¡Coloso! Magistral clase de geometría la pelota se fue al ángulo. ¡Qué bien que le pega con cuánta calidad! ¡Qué belleza le dan al fútbol a esta clase de goles! Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Luis Holpi. Ahí está Müller. Robert Lewandowski. Se acerca a zona de ataque. Papadopoulos. Habrá lateral para el Bayern. Coman. El balón que se va y jugarán una vez más de manos. Papadopoulos. Müller se queda con la pelota. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Con qué facilidad le sacó la pelota. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. ¡Qué pelota metió de tanto! Lewandowski la tiene. No hay manera que le quite la... El disparo. Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad. Y lo que menos tuvo es eso. Aquí puede haber una oportunidad. Esa barrida pudo terminar en penal. Tomás Müller. Es una gran intercepción de pelota. Se acerca y crea peligro. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Ahí está Müller. Luis Holby. Kustic. Kustic. Con ella, Andreján. ¡Kustic! Buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. Coman. Entra el zona de peligro. Cabe pedir disculpas, ¿no? Me he equivocado y queda claro. Penal el árbitro. Señal hacia el manchón. Es entrada. Tarjeta roja, ¿no? Yo no sé lo que era peor, ¿eh? Dejarlo pasar o voltearlo. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. La falta, clara. Pero también contundente. ¡Kustic! 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 Como era de esperar, esta pelota termina en el fondo. En un penal, hay un 50 y 50, ¿no? Esta vez ganó el 50 de que patea. El partido por ahora, 2 a 1. Y la defensa lo ha parado ahí. Tomás Müller. Solo tiene a uno. Ahí está, lo encontraron. Se viene el gol, atentos. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Se está enamorando del gol. Lleva dos y va por más. Y por ahora el marcador, 3 a 1. Va para Dupoulos. Interceptando la Müller. Le están sumando dos minutos de agregado. Se acerca zona de ataque. Ahí va avanzando con la pelota. Coman. Se viene el entretiempo. A descansar. Un poquito de café. Vaya emoción estrena. Se viene el complemento del partido. Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también. Entra el jugador y quizás tenga una. Tiene todo el espacio para meter el balón. Y ahí le pide a la pelota. Enorme la actuación del arquero. Luis Holpi. Transporta la pelota a zona de ataque. Es buena la pelota atrás. Ha quedado mucho espacio y lo agarraron en fuera de juego. Buen momento en este primer tiempo, Mario, para hablar de Thomas Müller. Está claro que va a ir por el tercer gol. Lleva dos, está jugando muy bien. Y encima el equipo está ganando. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Muy buen anticipo del balón. Luis Holpi. Coman. Le queda todavía media hora el compromiso. Aquí puede haber una oportunidad. Sakai. De nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel. Este muchacho se le selló en un link. Se va directo al arco. Decide reventar la pelota. Se acerca y creo peligro. Llegó la bocha a la área y la rechazan. Le quedan 20 minutos el partido. Javi Martínez. Javi Martínez. Arjen Robben. Abrazaque de meta. El técnico que quiere modificar el trámite de este partido. También el marcador. Por eso se viene un hombre de refresco a la cancha. Luis Holpi. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Si lo meten, remontan. Le llega la pelota, pero también la marca pegajosa. Controlado bien el balón. Coman. Lewandowski la tiene. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Muller se va metiendo en campo rival. Lewandowski. Traveseño. Luis Colpi. Lewandowski. Luis Colpi. ¡Epa! ¡Este buena! Valor interceptado. Han completado la jugada. Detienen bien esa posibilidad de ataque. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Se ha terminado este partido. Señoras y señores, el árbitro señala el final. ¡Esta Jalí. ¡Esta Jalí. Gracias por ver el video.